El título de El entrenamiento integrado El juego real como situación de entrenamiento El juego real como situación de entrenamiento Está basado en un libro que publiqué en el 2006 Algunos de vosotros ya habéis asistido a ponencias mías sobre partes de este libro Y bueno, comentaros que el libro ahora mismo en España está agotado, no se puede conseguir En este momento en España el libro en este momento no es más porque no se puede encontrar Pero se va a volver a editar Se volverá a editar Y que en Italia se va a publicar durante el año próximo una versión adaptada En italiano se publicará una versión adaptada en el año próximo Actualizada, actualizada Aggiornada y actualizada Estamos en proceso y se va a generar que viene Y en el año próximo faremos vuestras nuevas ediciones del nuevo libro Buen Italia A ver, perdón Inglés Dime En inglés hay planes, pero veo mucho aquí en inglés Ya, pues En inglés, ¿qué lo hacemos? Pero me faltan los contactos y tal Si alguien aquí Cree que los tiene en algún país Se puede hacer en inglés Lo haríamos también El libro está para traducirlo y está hecho O sea, que igual que se traduce en italiano se traduce en inglés A no que eso se hiciera el libro Aunque en inglés Ha respuesto Andrés Que por tres veces Si cualquuno lo puede traducir Bueno, gracias por el interés Primero Hablamos de Bueno, lo primero que quiero comentaros Es que Yo os voy a dar mi idea de lo que es el literario integrado Pues lo que primero que voy a decir es que yo voy a dar la mía idea de lo que es el entrenamiento integrado No es la única y no tiene por qué ser la mejor No es la única y no debe ser la millón También os voy a aportar cómo clasificamos, cómo clasifico yo las tareas de entrenamiento integrado Y os voy a contar una pequeña anécdota Y voy a contar un piccolo anécdoto Sobre cómo surge este trabajo Sobre cómo surge vuestro labor Yo en el 2006 Ficho por un equipo A mitad de temporada Que está en posición de descenso En el 2006 Y omitécelo por una escuadra En la meza estallone Que es A mitad clasífica La condición que me ponen es que tengo que mantener al cuadro técnico La condición es que Me impongono Y que yo debo mantener el mío staff técnico Que si consigo los objetivos Al año siguiente puedo cambiar lo que quiera Pero ese año tengo que mantener lo que hay Que si Arriba a fin de año con los objetivos que me han dado El año próximo Puedo cambiar el staff técnico Pero en aquel año Debo mantener lo que ya hay Yo me pongo a trabajar con el preparador físico Y yo me meto a laborar con el preparador atlético Y no me coordino con él Y no riesgo a coordinarme con él Porque no Entendemos las tareas Los ejercicios de la misma Porque no habíamos Un entendimiento sobre el ejercicio De la misma manera Entonces decidimos dedicar un tiempo A clasificar los tipos de tareas Habíamos deciso de Prender un tiempo Para clasificar Diversos ejercicios de entrenamiento Para que cuando yo le diga Vamos a hacer una tarea Jugada para la posesión Que él sepa Concretamente a qué tipo de tareas Para que cuando yo le diga Debemos hacer un ejercicio Para el proceso No sabía perfectamente Lo que yo le estoy diciendo Hicimos esa clasificación Habíamos fatto Vuestra clasificación Y cuando estaba Terminando la temporada Nos parecía que era Que había quedado muy bien Y que se podía aportar Y cuando me quitaba Las tallones Habíamos capito Que habíamos fatto un buen labor Que con esta cosa Potevamos a Ponerlo Farla Perluna Trabajo Y de ahí surge este trabajo Que ha ido Que ha ido aumentando Y ha ido actualizando Desde entonces Bueno, pues entonces Vamos a ver primero Cuál es mi idea Del entrenamiento integrado Luego vemos la clasificación Y luego ya nos centramos En el entrenamiento Ahora andiamo a vedere Cuál es la mia idea Poi entriamo En las clasificaciones Y poi andiamo a centralizar Y poi lo que realmente Es el entrenamiento integrado La primera idea Que tenemos que tener Sobre el entrenamiento integrado Es que es el trabajo Conjunto De los factores Técnico, táctico, físico Y psicológico La prima idea Que debemos avere Sobre el entrenamiento integrado Es el trabajo De los factores De formación Y rendimiento Técnico, táctico Físico Y psicológico Se puede dar Predominio Sobre cualquiera De esos factores Con los ejercicios Con las tareas Se puede dar Un predominio A cualunque De estos factores Con los ejercicios Y con los labores Que damos De hecho no se puede Sino que se debe Tener claro Sobre que aspecto Prioritario Tienes trabajando No se debe Sino que se debe Tener en muy claro Su qué aspecto Andrá a elaborar Pero teniendo claro Que cualquier tarea Que diseñemos El jugador Tiene que pensar De la misma manera Le tiene que exigir Pensar De la misma manera Que piensa La competición Eso es claro De este punto Esto es donde cometimos Muchos errores Cuando al principio En España Empezamos a trabajar De forma integrada En este punto Donde no habíamos Fato tantos errores Cuando en España Habíamos iniciado A laborar De manera integrada Porque se nos iba La cabeza Los entrenadores Porque se nos iba La cabeza Empezaron a enseñar tareas Hacíamos ejercicios Este entra por aquí El otro sale por allí Aparece el verde El pomodín El espacio Tal cual Esto entra Esto esce El jolly El cono El verde El giallo El dutante El palo Tutto cuanto Y al final El jugador Se pone A hacer la tarea Y está pensando Más En las reglas De la tarea Que en cómo Se juega Al fútbol Tal A la fin El jugador Está pensando En la regla Que no habíamos Dato Con ese ejercicio En un fato Exceso De cómo Se juega Al fútbol Es fundamental Que con el Traete integrado El pensamiento Del jugador Actúe De la misma forma Actuaría En la competición Esté pendiente De los mismos aspectos Que estaría pendiente En la competición Es fundamental Que el entrenamiento Integrado El jugador Se asempe Con la misma manera De pensamiento Que lo hace En una competición Real Y con esto Llegaremos A diseñar tareas Que al jugador Le provoque La necesidad De pensar Y actuar Igual que en la competición Con esto Arribaremos A hacer el ejercicio Que al jugador Le permita Pensar Y actuar De la misma manera Que lo hace En la competición De esta forma El jugador Adquiere Una habilidad Específica Para el juego Para las diferentes Situaciones De esta manera El jugador Adquisice Una forma Específica Para el juego Para mí Estas son las ideas Que hay que tener en cuenta Esto sería una definición De entrenamiento integrado En la que Contemplo Todas estas ideas Bueno pues Esta es la clasificación Bueno pues Que os dije Que ya la conocéis Bastantes De los que habéis venido Habitualmente Porque he dado ya Esta es la tercera ponencia Que doy Esa es la clasificación Que se ha comentado Que hice con el preparador físico De esa escuadra Esa clasificación Es la anécdota Que he racontado prima Que he hecho con el preparador atlético De buena escuadra La primera inición del clínico de Milán De aquí Di un ejemplo de cada tipo de propuesta Un ejemplo de cada tipo El primer año del clínico de aquí a Milán He dado un ejemplo De cada una de estas situaciones Las prácticas de juego Que son situaciones cortas Pero siempre con oposiciones Con pensamiento real Un aspecto muy concreto De la práctica de juego Donde hay la oposición Y es un aspecto muy real De lo que es el juego Pero no hay cambio de rol De defensa, ataque El jugador defiende o ataca No hay cambio de rol Pero no hay cambio de rol En el sentido Que el jugador ataca o defiende Son tareas para concretar mucho En un aspecto Son ejercicios Para concretar mucho En un aspecto Las tareas jugadas Que ahí sí hay cambio de rol De ataca, defensa Como ocurre en el juego real Esercicios y jugados Que sí, allí hay cambio de rol Y como en el juego real Hay cambio de ataque O cambio de defensa No voy a profundizar En ninguna de las dos Porque no soy la parte De esta ponencia No andro a profundizar En el zona de la edu Porque no es parte De vuestro tema Pero sí En la documentación Vais a tener Información de las dos Y vídeos de las dos Pero sí En el material Tres formas De utilizar Un juego real En el material Esta ponencia Será basada En el juego real En estas tres Situaciones diversas Y andremos a profundizar En estas tres Situaciones Bueno Ahora sí Vale Bueno El juego real Es para mí La forma de entrenar Más integral que hay El juego real Permee En la manera de adenar Es más integral Que hay Porque En mayor o menor medida En el juego real Están presentes Todas las situaciones Que debe dominar Un jugador En mayor o menor Misura En el juego real Es presente Todo lo que el jugador Debe dominar El inconveniente Que tiene Es que Serán tantas Tantas situaciones Que hay que Buscar la forma De focalizar En algunas de ellas En las que Quieres entrenar El inconveniente Que habíamos Es que Se dan tantísimas Situaciones Pero nosotros Debíamos focalizar Que las que Nos volvíamos Allenar Profondamente Y si Llegamos a Manejar bien Esa forma Esos tratamientos Que le damos Al juego real Las posibilidades Como vamos a ver A partir de ahora Son ilimitadas Si riusciamo A capir benissimo Todas las posibilidades Que ci sono En el juego real Cualunque situaciones Per noi Habremos Tantas soluciones Y per me Las soluciones Son ilimitadas Vamos a ver Cómo podemos trabajar Desde aspectos Super concretos Como puede ser El control orientado Vamos a ver Cómo possiamo Laborar En aspectos Super concretos Como potrebbe ser El jogo orientado O cómo focalizar El trabajo En patrones De juego De ataque O de defensa O cómo focalizar El labor O su modelo De juego De defensa Y lo que me parece Más difícil Pero que Vamos a ver Cómo se puede También trabajar Sobre cómo regular El comportamiento Del jugador En situaciones De presión psicológica Y de fatiga Y la cosa Y la cosa Que para mí Es más complicada Es cómo regular El pensamiento Psicológico Del jugador En el Fatiga El comportamiento El comportamiento En situaciones De presión Y de fatiga De presión Psicológica Es de Soto Fatiga Vamos a ir A fatiga Entonces Lo primero Que quiero Vamos a entrar De lleno En el Entrenamiento En el Juego Real Lo primero Que quiero Dejar claro Es que El entrenamiento Mediante El juego Real No es igual A la Pachanga A ver Eso si lo Bueno Lo que debe ser Claro Que el entrenamiento Mediante Juego Real No es igual A Faire Valdoria Va Pachanga Si Explica Pachanga Te está explicando Pachanga Es el partido En el que Los jugadores Pedalaba Pedalaba Comenzamos a chocar Para el pedalaba Con reglas De juego real Pero vale Todo O sea Ahí ¿Vale? Coméntase Con reglas De juego real Pero que vale Todo Que no hay Que no hay No hay Pachanga Con el elemento Así De juego real Vale Absolutamente Todo Nosotros Estamos Un récord De Fuo de la calle ¿No? Fuo de la calle El juego de la strada Como nosotros jugamos por la strada ¿Cuál? Eso no es Otra cosa es Otra cosa es Que yo en algún momento Del entrenamiento Quiera dejarle al equipo Quiera darle un premio Quiera darle un premio Quiera que se divierta Así es Estoy escuchando Estoy escuchando Estoy escuchando Por aquí Que algunos Hacen solo Pachanga Estás Cuentando Quí Que si Cualguno Hacen solo Pachanga Bueno Y a lo mejor Ganan A lo mejor Ganan ¿Para que el entrenamiento del juego real resulte un medio eficaz de entrenamiento? Para que el entrenamiento del juego real resulte un medio eficaz de entrenamiento Tenemos que tener claro que con ese juego, con esa partida de entrenamiento Tenemos que conseguir algún objetivo Debemos ver claro que con cuál es el riesgo del entrenamiento debemos conseguir cualquier objetivo O sea general, por ejemplo, el ataque, nuestros patrones de juego para atacar a defensa cerrada O sea más específico, como por ejemplo, trabajar los apoyos ante la salida de presión O sea más específico, elaborar el apoyo cuando usamos de la presión Pero tiene que tener un objetivo sobre el que tenemos que establecer, sobre el que nosotros tenemos que focalizar para corregir Pero debiamos ver un objetivo preciso en el cual debiamos focalizar para corregir De nada vale que nosotros tengamos claro el objetivo De nada vale que no habiamos claro el objetivo Si no planteamos ese objetivo a los jugadores Si no le damos este objetivo y hay jugatorio Muchas veces parece que los jugadores tienen que adivinar qué es lo que yo quiero Qué es el objetivo del entrenamiento Sobre todo en los partidos, porque en los ejercicios se los suelo decir Pero en los partidos muchas veces no les digo cuál es el objetivo de ese partido Bueno, te volte siempre a que el jugador es lo que le pide indominar Cuál es mi objetivo Sobre todo en el partido Porque en el entrenamiento le digo cuál es mi objetivo Pero en el partido no Y para conseguir ese objetivo Cuáles son los medios técnicos-tacticos que tenemos que desarrollar en el partido Para alcanzar esos objetivos Cuáles son los medios técnicos-tacticos para alcanzar estos objetivos Y os voy a contar una situación real de mi equipo de esta última temporada Y parte de la pasada Y os raconteré una situación real de la mi escuadra de esta última estación Y parte de la precedente Yo puedo decir con orgullo que tenemos posiblemente la mejor defensa 5-4 de toda la competición Y os puedo decir con orgullo que no lleguemos la mejor defensa de 5-4 de todas las competiciones Pero no sabemos gestionar bien No sabíamos gestionar bien Todo el momento en el que el equipo contrario Todo el momento de juego en el que el equipo contrario te está atacando 5-4 Pero no sabemos que estire mucho bien Todo el momento en la escuadra adversaria Se está atacando en el 5-4 Entonces empecé a diseñar tareas Bueno, empecé a trabajar sobre el juego real Sobre situaciones en las que un equipo Íbamos ganando de uno o dos goles Y el otro equipo nos atacaba de 5 Iniciando a elaborar una situación de juego Donde no vinciéramos la partida Pero uno o duele gol En la otra escuadra iniciaba a jugar con el portero de movimiento ¿Cuál es el objetivo que yo le planteo a las jugadoras Cuando empecemos a trabajar sobre esa situación? ¿Cuál es el objetivo que yo digo a la mía y a la jugatrici Cuando iniciamos a elaborar en su buena situación? Les doy un refuerzo positivo Le doy un refuerzo positivo Diciéndoles que defendemos muy muy bien de 5-4 Y que es muy difícil hacer los gols de 5-4 Diciéndoles a loro que defendemos muy bien de 5-4 Y que es muy difícil enseñarles Pero si al final en 6 minutos te hacen 25 ataques de 5-4 O 20 ataques de 5-4 porque tú no tienes el balón Algunos te maracan Pero aunque le digo a loro que si en 6 minutos te hacen 20 o 25 ataques de 5-4 Entonces el objetivo es evitar que el equipo contrario nos pueda atacar de 5-5 Entonces el objetivo es evitar que la squadra adversaria nos pueda atacar de 5-5 Medios para alcanzarlo Primero La defensa alta y cómo defender alto La defensa alta y cómo defender alto Segundo Mucha posesión de balón con apoyos cortos y con rupturas a la espalda de las contrarios Cuando ya viene a por nosotros Y luego pequeños detalles como por ejemplo Muy pequeños detalles por ejemplo Tenemos algunas jugadoras que tienen muchísima raza, muchísimo carácter Y cuando estamos defendiendo el campo propio Estamos defendiendo esta portería El balón lo despejan aquí Y bien Y habíamos vuestra jugatrice que cuando están lo defendiendo Butaron la bala afuera Y tuve que estar corrigiendo el que Cuando tenga esta situación es mejor despejar aquí Y nos vamos a presionar arriba Y yo dobuto corregir a mi jugatrice Para darle capir que cuando chego a esta situación El bonto medio faré uscir la bala a la soto Y andar a presar el su Que botar la pala aquí Y hurlar bien Les estoy proporcionando medios técnicos tácticos Para conseguir el objetivo de que nos ataquen menos de fin Les estoy dando mezzi Para reyunger Y mezzi táctici Para hacer así que nos puedan atacar menos En el juego de 5 contra 4 Fijaros que hay situaciones complejas Como la defensa que tenemos que hacer Son situaciones complejas Que debemos defender con una jugatrice en menos Hasta regular comportamientos como es Menos rastra, menos carácter y más cabeza Y aunque debo arribar a regular el comportamiento de mi jugatrice Para darle capir que el chibuole a volte Menos gara, menos cativeria Y inteligencia para capir Dónde debo botarle la pala y botarla afuera Por supuesto esto tiene que ir acompañado Continuamente de observaciones y correciones Obviamente esto debe ser siempre acompañado Y corregiendo la jugatrice No es lógico que tengamos un objetivo Que tengamos que realizar unos medios para alcanzar ese objetivo Y que en un minuto, un minuto y medio, dos minutos Que estemos callados Porque siempre va a haber errores y va a haber cosas que reportar Y que por aquí Porque yo veo muchos entrenamientos en los que El entrenador está muy activo Durante los ejercicios Pero en los últimos 15 o 20 minutos Cuando va a hacer fuego real Parece como que ya He terminado de trabajar Es importante para las correciones No parar continuamente el juego Eso astía al jugador Es importante para corregir No enfermar Muchos presos en el juego Porque esta cosa Infastidice al jugador Corregir en voz alta Corregir sobre la marcha Y en las pausas Aprovechar para hacer más observaciones Corregir a voz alta Dile a todos Que lo que debemos hacer Siempre a voz alta Y cuando habíamos cualquier pausa Corregir ya Più precisamente Y por último Una vez finalizado El partido de entrenamiento Dopo una vuelta Que habíamos finito el entrenamiento Evaluar con los jugadores Fare una evaluación Con el jugatorio Teniendo en cuenta Su opinión Y favoreciendo el diálogo Vediendo cuál es la opinión De los jugadores Y poder favorir el diálogo Hay algunos entrenadores A los que parece que les da miedo Dejar participar a los jugadores Dejar que los jugadores Te expresen su opinión Sobre los aspectos tácticos Que estamos trabajando Si a cualquier entrenador Que ni tanto sembra Que ni fa paura Haber un diálogo O dejar opinar El jugador Y de lo que habíamos fatto El labor táctico Que habíamos fatto Y de verdad Lo mejor que podemos hacer Es involucrar al jugador En el trabajo táctico Del equipo Y por primera cosa Millor que podemos ver Es convoyer el jugador En el aspecto táctico De la escuadra Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Sus opiniones Teniendo en cuenta De la su opinión Y estas opiniones Nos van a dar Nos van a proporcionar Una fuente de información Importantísima Pues este opinión Y cuáles del jugador Y darán una fuente Importantísima Porque voy a descubrir De verdad Cuando les permita hablar Y expresarse con claridad Voy a descubrir de verdad Hasta qué punto Han entendido A nivel individual Determinados aspectos Que queremos trabajar Y hasta qué punto Y hasta qué punto Porque cuando les sentí O parlare Escopriros veramente Fino a cuanto Han o capito Del aspecto técnico Tático Que yo habido De todo Con las opiniones Yo capiros Severamente A capito o menos Os voy a comentar Sobre ese aspecto Una anécdota Que se da En mi equipo Actualmente Y comentar Un anécdoto Que yo en questo momento En la mia escuadra Tengo una jugadora Tengo una jugadora brasileña Que ha ganado Varios mundiales Y que es una de las jugadoras Más conocidas A nivel internacional Una jugatrice De la mia escuadra Que es brasileña Que ha vinto Tanti mondiali Y que es una de las jugatrices Più conosciutas En el ambiente A nivel mundial Y muchas veces En estos momentos De diálogo Y en el que Compartimos Sus opiniones Me hacía preguntas Que yo me quedaba Asombrado De que ella Me hiciera Esas preguntas Que cuando Nos metíamos A hablar Y a cambiar De opinión La ley me facheva De la domanda Que a me Me facheva Rimanera Un poco Que la ley Arribase A farme La domanda Al final Al final Lo que me di cuenta Y luego Lo confirmé Hablando con ella Es que las preguntas No era porque Ella no lo había entendido Era porque Ella Se había dado cuenta De que compañeras No lo habían entendido Y que yo No me había dado cuenta Entonces En lugar de decir Esta no lo ha entendido Preguntaba Como si no lo hubiera entendido Ella Para que yo lo repitiera A la fin de todo Yo he capito Que no es que Ella no había Capito Que yo Volevo Fare Cualquier compañera Sua No había Capito La situación De juego Y En vez de Quiero decirme Míster Questa Jogatrice No lo ha capito Quedeva a lei Como si no lo hubiese Capito Pero Poi Dilele A sus compañeras Bueno Es una Al final Simplemente Pero Que Al final Demuestra Que De alguna Forma Permitir Que Los jugadores Opinien Continuamente Sobre Lo que Estamos Trabajando Siempre Positivo Es Comunque Era un Anécdoto Per Farme Capire Que Comunque Per Me E Importante Intercambiar Con Que Yo Entendo En el Jogo Bueno Formas De Desarrollar En la Sesión El Juego Real Forma De Desmilupar En un Anelamento El Juego Real El Juego Real En su Formato Original Tal Como se Desarrolla En la Competición El Juego Real En su Formato Original Cosí Como se Desmilupan En la Competición Y El Juego Real Aplicando Modificaciones El Juego Real Aplicando Modificaciones Vamos A Por Partes Este Sería El Esquema De La Ponencia El Entrenamiento En el Juego Real El Original Que Es el Que En el Que Nos Vamos A Centrar Ahora Se Focalizamos En el Juego Real Original El Juego Real Original ¿Cuáles Son Las Principales Aplicaciones Que Pueden Ver Primero Verificar Los Progresos Del Equipo A Nivel Colectivo Primero Verificar Y Progresos De La Esquadra Trabajado Hoy Las Tareas De Venancio Para La Defensa De Cambios Y Luego En 20 Minutos De Juego Real Aplicando Esa Defensa Voy A Verificar Si De Verdad Lo Hemos Entendido Tanto A Nivel Individual Como A Nivel Colectivo Y O La Voleró Como Que Habíamos Visto Prima Con Venancio La Defensa Con Cambio En El Último 20 Minuto De En En Juego Real Y Otro A Verificar Si Veramente Habíamos Lavorado Bien Y Hanno Capito El Progreso A Nivel Colectivo Individual De La Escuadra Por Supuesto Detectar Las Carencias De Los Jugadores A Nivel Individual En Cualquier Nivel De Atuación Físico Técnico Táctico Psicológico Obviamente Dobbiamo Capire De Carencia De Nostri Jogatori A Nivel Psicológico Táctico Técnico Para Lo Que Más Lo Utilizo Yo Para Estabilizar Nuestros Patrones De Juego Yo Lo Utilizo Para Estabilizar Nuestro Modelo De Jogo Estabilidad Es Para Lo Que Más Lo Trabajo Por Un Partido En El Que Un Equipo De Defiende Muy Cerrado Y El Otro Tiene Que Utilizar Nuestros Patrones Para Atacar Esa Defensa Cerrada Por Y Esto Me Parece Muy Importante El Desarrollo De La Creatividad El Osvilupo De La Creatividad A Ver Cuál Es La Principal Difficultad Con La Que Encontráis Cuando Trabajáis Vuestros Patrones De Juego Con Vuestros Equipos Cuál Es La Difficultad Pio Grande Que Tróvate Cuando El Vostro Modelo De Jogo Con La Vuestra Escuadra Si Estamos Trabajando Modelo Juego De Ataque Tu Propia Escuadra Sabe Lo Que Vas A Hacer Si Tú Estás Elaborando Modelo De Juego De Ataco La Escuadra Tú As Cosa Farai Muchas Veces El Ser Creativa Ser Creativo Y Rompe Eso Que Te Están Haciendo Sal De Ahí En Que Momento Yo Le Digo A Loro La Escuadra Adversaria De La Partita Del Fin De Settimana Potrebbe Estudiar Y Capire Cómo No Juego En Que El Momento Que Yo Le Digo A Loro Questo Desvilupo De La Creatività Que Obviamente Una Presa De Decision En Momento Per Romper Que La Situación Entonces Podemos Sacar Partido De Esa De Esa De Ventaja Si Le Damos Mucha Libertad A Los Jugadores Para Que Rompan El Patrón Para Que Rompan El Modelo Que Sean Valiente Y Que Decidan Por Ellos Podemos Prender El Vantaggio De Cuesta Situación Al Nostro Jogatore Le Lasciamos Espirupar La Sua Creatività De Una Presa Arme Como Jugador Para La Competición El Perúntimo Aprende A Cómo Preparar Un Partido Vamos A Ver Esto Un Poquito Más El Aprendizaje De La Preparación Del Partido Aprende Cómo Preparar Una Partida En Parar A Preparar La Partida Cuántas Veces No Nos Quejado De Que Vamos A La Competición De Que Hemos Trabajado Muy Bien Durante La Semana Y Llegas Al Partido Y No Hemos Entrado Bien En El Partido Hemos Entrado Fríos En El Partido Cuántas Vuelta Nos Hemos Lamentamos Que Si Hemos Lavorado Muy Bien En Settimana En Primi Minuto De La Partida Hemos Entrado Bien En Partida Si Eso Pasa Una Y Otra Y Otra Vez Seguramente Es Que No Hemos Trabajado Bien La Preparación Del Partido Es Entrenable Esta Situación La Activación De Los Jugadores Antes Del Partido Su Preparación Psicológica Que Se Concentren Bien Sobre Las Indicaciones Táticas Que Les Dado Eso Realmente Se Puede Mejorar Si Puedo Amigurar Estos Aspectos Que La Preparación Psicológica Prima De La Partida La Concentra Sobre Dedicaciones Tácticas Por Supuesto Que Si Obviamente Si Entrenando La Preparación Del Partido Empezando En El Vestuario Allenando La Preparación De La Partida Iniciando Ya La Despolyatoria Teniendo Una Organización Metódica De Los Rituales Que Hacemos Antes Del Partido Haber Una Organización Metódica De Riti Que Nos Fachamos Prima De Oñe Partida Y Realizando Es Rituales En Los Entrenamientos En Pretemporada O Durant Haciendo Anche En La Preparación En 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 Que El Jugador Comprenda La Importancia De Cada Uno De Esos Rituales De Cada Uno De Esos Momentos Que El Jogador Comprenda Oñe Momento De Este Ritual Y Que Sepa Cómo Se Tiene Que Comportar De Forma Adecuada En Cada Uno De Questi Momentos Antes De Que Yo Entre Nel Vestuario Antes De Que Yo Entre En Mi Vestuario Antes De Los Partidos Prima Que Yo Entro Nel Mio Espojatorio En Ogni Partida El Vestuario Es Una Auténtica Locura La Música Alta 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 Que Va Música Altísima La Jugadora Bailando Por Encima De Los Banques Saltando Gritando Saltando Urlando Es Un Momento El Momento Loro Es El Momento De Activarse De Sentir Ese Equipo Con Sus Compañeros De Bailar Punta Entro Yo Y Ya Saben Que Es Un Momento Terminado El Momento Loro De Capire De Ser Insieme Con La Campaña Entro Yo Al Es El Es Momento Finito Hablo Con Ella Vemos Un Medio Sabimos A Calentar Cada Momento Tienen Que Saber Comportarse Si No Se Comportan Si No Si No Tienen Capacidad Para Concentrarse En Cada Momento Para Actuar Entren Cada Momento Loro Saben Cómo Comportarse Si Loro No Hanno Questa Capacità De Capire Cual Es Ongi Momento Dobbiamo Allenarlo Con Equipos De Jugadores Jovenes 17 Y 18 Años Hay Que Enseñarles A Comportarse En Es Momentos Allenar Allenar Cueste Momento Prima De La Partita Puede Influir Decisamente En La Forma De Afrontar La Competición Desarrollando Los Entrenamientos Lo Que Sería La Parte De Un Partido Desde Una Hora Antes Disculpando Antes Un Allenamento Con Tutto El Lavoro Que Se Fa Una Hora Prima De A Partita Dale Alberto Dale Otra Vez Entramos Que Hay El Juego Real Modificado A Ver Esto Que Veis Hay Mucha Letra Es Muy Fácil Es Molto Fácil Es Muy Rápido El Fútbol Sala Es Un Deporte Muy Complejo Estamos Todos De Acuerdo No El Fútbol Sala Es Un Sport Molto Complejo Se Amo Tutti De Acordo Multitud De Situaciones Que Varían Continuamente Y Que Nunca Se Repiten Las Podemos Entrenar Todas Con Todas Su Variante No Solo En El Juego Real Aparece No Porque Solo En El Juego Real Por Otro Lado Es Muy Difícil Progresar En Muchos Aspectos Solo Con La Práctica Del Juego Real Sin Modificar Si Adaptar Por Otra Parte Es Difícil Progresar En Molti Aspecti Solo En Juego Real Y Por Otro Lado Si Yo Voy A Trabajar Sobre El Juego Real Durante 20 Minutos Y Doy Unas Indicaciones A Los Jugadores Es Muy Difícil Que Después De Cuatro Minutos Tengan La Mente Todavía Focalizando En Esas Indicaciones Es Es Difícil Que Yo Si Debo Laborar 20 Minutos Con El Mi Jogador En Un Juego Real Es Muy Difícil Que Dopo Cuatro Minutos Jogadores Ancora Sigan Un Grado De Poder Pensar Per 20 Minutos ¿Qué Soluciones Tenemos Que Soluciones Veamos Pues Tirarle Creatividad De Imaginaciones De Nuestros Conocimientos Dar Creatività Imaginaciones Nuestros Conocimientos Para Modificar El Juego Real De Tal Forma Que Focalice En Esa Situación Que Queremos Mejorar Modificar El Juego Real De La Forma Que Los Pueden Focalizar En Con Las Situaciones Que Nos Volíamos Laburar Yo Le llamo Aplicar Tratamientos Al Juego Real Igual Que El Médico Se Aplicó Un Tratamiento Para Curarte Un Catarro Yo Le Aplicó Un Tratamiento Para Corregir A Un Jugador Yo Le Aplicar El Tratamento Al Juego Real De La Esa Manera Que Un Médico Aplica Un Tratamento Para Curarte Una Influenza Yo La Aplico Para Curar El Juego A Toto ¿Quién? Dale 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 Nos Vamos A Centrar En El Juego Real Condicionado Juego Real Condicionado Es Una Forma De Modificar El Juego En El Que Condicionamos La Estuación Del Juego Una Manera De Condicionar El Juego En La Cual Yo Vado A Condicionar Al Jogatore Vamos A Modificar O A Aplicar Reglas Del Juego Diferente Andiamo A Modificar O A A Aplicar Regole Di Juego Diverse Desta Forma Condicionamos Las Az Juego Juego En Questa Man Limpiamos Las Actuaciones De Jogatore Y Así Provocamos Los Comportamientos Concretos Que Queremos Y Andiamo A Provocar Comportamente Concreti Que No Igual A Un Ejemplo Que Todos Conocemos Y Que Todos Habéis Jugado Alguna Vez O Habéis Trabajado Alguna Vez El Jugar A Dos Toques Un Ejemplo Que Seguramente Tú Te Cono Llamo Seguramente Tú Te Habíamos Labor Cómo Podemos Plantear Estas Condiciones Cómo Podemos Poder Llegatório Este Condicionamento Modificando Alguna Regla Del Juego Modificando Cual Regla De Jogo Por Ejemplo Queremos Trabajar El Tiro Exterior Bueno Pues Muy Fácil No Por Ejemplo Volíamos El Tiro De Afuere Muy Fácil No Vale El Gol Dentro De El Área O No Vale El Gol Dentro De De Métri Estamos Condicionando La Actuación Del Jogador Para Provocar Más Tiro Exterior Podemos Limitar La Libertad De Actuación Del Jogador Lo Que Hemos Dicho Antes De Jugar Dos Toques Y Aquí Quiero Haceros Una Observación Sobre Esta Situación Que Conocéis Todos Cuando Apliquemos Una Regla Al Juego Real Deberíamos Analizar Cómo Influye En Los Cuatro Roles Del Jogador En La Competición De Vamos Analizare Cómo Questa Cosa Va Influy En Cuatro Roles Del Jogador En La Competición Cuáles Son Los Cuatro Roles Atacante Con Balón Cuáles Son Cuatro Roles Atacante Con La Palo Que Provoca El Atacante Con Balón Jugar A Dos Toques Que Le Provocan A Quien Ataca Con La Palo Jugar A Due Toque La Utilización De Control Orientado Utilizar El Control Orientado Seamos De Acordo Segundo Rolo Atacante Sin Balón Segundo Rolo Atacante Senta 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 Pala Que Provocan El Atacante Sin Balón El Que Juguemos A Dos Toques Tener Que Dar Más Apoyos Más Rápidos Dar Apoyos Rápidamente Estamos De Acordo Siamo D'accord La Orientación Corporal Al Recibir Que Solo Tengo Dos Toques Cuando Reciba Orientamento Del Corpo Per Recibir La Pala Porque Solo Due Toques Apenas Recibo La Pala Siamo D'accord Tercer Rolo Del Jugador El Atacante Del Jugador Con Balón Terzo Rolo Del Jogatore Que Ataca Del Jogatore Compaño Del Jogatore Que A Pala Sabiendo Que El Rival Solo Juega Dos Toques Mayor Intensidad Defensiva Mayor Presión Sabiendo Que La Escuadra Adversaria Joga Due Toque Que Marca Al Possessor De La Pala Dovre Que Haber Mayor Presione Defender La Salida Con La Piedra Dominante Para Que Poder Difficultar El Pase Defender El Jogatore El Piede Dominante Permette Difficultar El Pasaggio Y Cuarto Rol El Atacante El Defensor Que No Defende Atacante Con Malone Defensa Muy Cercana Para Que Cuando Reciba Yo Pueda Estar Encima Y Poner La Difficulta Ad Los Toques No Flotamos No Damos Cobertura Es Individual Difesa Molto Vicina Perch Che Ricever La Palla Solo Due Tocchi Così In Questo Caso Non Facciamo Copertura Non Flottiamo Perch Una Difesa Individual Están Comprendidos Los Cuatro Roles Y Los Detalles Yo Os Aconsejaría Que Os Animaría Os Animaría Os Animo A Que Cuando Planteéis Una Situación De Entramiento Hagáis Un Pequeño Análisis De Los Cuatro Roles Cómo Les Afecta Y Os Va A Indicar A Vos Donde Tereis Que Focalizar La Atención Y Donde Tereis Que Corregir Más Yo Que Posso Dar Magari Vedere Y Nei Cuatro Roles Vostri Jogatóri Focalizare Dove Loro Hanno Più Situazioni Più Peca E Lì Obviamente Andiamo Analizare A focalizar Sì Que Debiamo Corregir Está Cogido Esta Idea Si Bien Bueno Al final Otra Forma De Modificare Estas Comisiones Es Aplicando Incentivos Y Premios Incentivando I Jogatóri Por Cómo Goles Al primer toque Valen doble O Goles De Segundo Palo Valen doble Facciamo Gol Di Prima Vale Doppio Un Premio Al Jogatóri Aplicando Elementos Disuasorios Que Es Lo Contrario Castigos Aplicando Elementos Disuasorios Que Invece De Premios De Castigar A Jogatóri Si Realiza Determinata Acción Se Castiga Con Un Tiro De Diez Un Aspaldador De Are Si La Fauna Determinata Acción Que No Le And Atra Bene El Castigo Puede Ser Un Tiro Libro Un Rigore Y Otra Forma De Aplicar Condiciones Para Juego Poco Comunes Por Ejemplo Para Una Situación De Juego Real En Que Todas Las Fueras De Banda Se Sacan De Puerta Y Deben De Tocar Los Cuatro Jugadores No Dar Cuatro Pases No Tocar Los Cuatro Jugadores Para Poder Pasar De De Banda Siempre Podrime Dese Que La Pala Va Fuori Una Rimesa De Fondo Por Tiene Fala Rimesa Tutti Llegatori De De Tocar La Pala Porque Sino No Vale Esa Tarea Me Parece Especialmente Buena Para Trabajar Questo Esercizio Que Sembra Buono Para El Contrataque Directo El Contrataque Es Aquel Contrataque En el Que Desde Que Robas Hasta Que Finalizas Solamente Se Da Un Pase El Contrataque El Contrataque Directo Es Que Que Tu Robes La Pala Fino Que Vaya A Finalizas Fais Solo Un Toco En Esta Tarea Se Pierden Mucho Valores En Campo Propio Y Hay Muchas Oportunidades De Trabajar En Contrataque Directo Contrataque Nada más Robar En Cuesto Esercizio Generalmente Si Perde Un Monti Paloni En Campo Propio Te Permette De Far Un Contropie Directo Porque Ser Magari Mucho Più Vicino A La Porta Bueno Ya Hemos Hablado Sobre Jugar Dos Toques Y La Importancia De Los Roles Habíamos Ya Hablado Sobre La Importancia De Gol Y De Jogar De Toque Otra Forma De Otra Regla Que Podemos Condicionar Es Obligatorio Pase Y Apoyo Después De Realizando Un Pase Hay Que Apoyar Hay Que Buscar Hay Que Dar Apoyo Al Balón En Un Espacio Vacio Una Orta Que Facciamo Un Passaggio Per Forza Dobbiamo Dar Un Appogio Andare Sobre Spazi Vuoti A Dar Un Appogio Al Mio Compagno Otra Forma Descubrir Las Pautas De Equipo Contrario Un Altra Forma Es Andare A Scoprire La Mañana De Jogar De La Escuadra Adversaria Este Es Divertido Para Los Jugadores Este Es Un Jogo Divertente Para El Ator Vamos A Imaginar Que Ellos Cuatro Son Mi Equipo Imaginiamo Que Questi Cuatro E La Escuadra Y Yo Le Digo Vamos A Jugar Un Partido De Entramiento En Que Tu Solo Puedes Jugar A Dos Toques Yo Comincho Vas A Buscar Sacar El Valor Siempre Si Tu Cerquerás Siempre De Jugar En La Pala Alta Tu Vas A Buscar El Regate Continuamente Tu Lloverás Siempre En Uno Contra Uno Para Cercar Y Driblar Tu No Tienes Ninguna Condición Especial Y Tú No Hay Un Tipo De Condición Ahora Me Voy Al Otro Equipo Ahora Paso A Altas Cuadras Y También Les doy Condiciones Especiales Diferentes Y O Yo Vatore Lo Condiciono Diversamente De Lo Que Os Dato A Altas Cuadra Y Ahora Les Digo Vamos A Jugar Diez Minutos Y Vosotros Tereis Que Adivinar Que Condiciones Especiales Tienen Ellos Y Vosotros Las Condiciones Especiales Que Tienen Ellos Y Vos De Diez Minuti Voy De Cercar De Capir Cuáles Son Las Condiciones Especiales Que Hagan La Especial Y Vice Versa Es Una Tarea Divertida Y Buena Para Trabajar La Concentración Y La Lectura Del Juego Es Un Esercizio Molto Buono Y Divertente Per Capire La Concentrazione Que Se Habiamo Capito El Jogo Están Legyendo Continuamente Y Te Vos Toques No Mister No Mister Si Están Legyendo Continuamente Magari Cominciano A Dere Mister Puesto Beba Due Toques No Mister Puesto Beba Due No Mister Puesto Si Ha Indominado Está Completida Esa Tarea Para Hacer Pensar Y Llegar A Para Hacer Pensar E Legger Al Jogatore Dale Vamos A ver Esta Esa 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 Llamamos Prohibido Devolver El Pase Ah Questa Una Tarea Donde No Si Può Dar La Pala A Qui Tira Dato El Pasaggio La Condición Que Tienen Los Jugadores Es Que No Le Pueden Dar El Balón Otra Vez Al Que Te Llegar La Condición Que No Pueden Jogatore Que No Puede Dar El Pasaggio A Qui Tiro Dato Solo Pueden Hacer Los Últimos 6 Metros Solo Si Pueden En Últimos 6 Metri Y Si El Compañero Finaliza Puerta Si No Te Pito Falta Si El Compaño Finaliza En Porta Si No Finaliza En Porta Falta Per La Escuadra Contraria Esta Tarea Que Puede Parecer Que Principalmente De Atacque Al Inizio Può Sembrar Que Principalmente De Atacco Buenissima Para Eso Que Antes Venanzio Mencionaba Tanto La Percepción A Nivel Defensivo Porque L'equipo Que Defiende Lee Que Hay Un Jugador Al Que No Le Puede Dar El Valor Y Puede Cerrar La Linea De Passo Solo Porque La Squadra Que Non Ha El Palone Comincia A Legere Que C'è Una Squadra A Un Jogatore Al Cuale Non Posso Ridare El Pasaggio E Comincia A Chiudere Le Al Linee De Pasaggio Están Entendido Dale A ver Este Nos gusta Mucho En el Equipo Lo Hacemos Muchisimo Partido Por Colores O Números Partida Per Colori O Númeri Mirad Aquí Tenemos El Equipo Verde Y El Equipo Rojo Pero En el Equipo Verde Hay Dos Jugadores Que Llevan El Número Uno Y Otros Llevan El Número Dos En el Equipo Rojo Igual Dos Número Uno Dos Número Dos Habíamos Una Escuadra Verde Y Otra Escuadra Rosa Dentro De La Escuadra Si Son Dos Jugadores Que Portan El Número Uno Que En principio Jugamos Por Colores O sea Verdes Contra Rojos Al Inicio Llevan Verde Contra Rosso Y En el Momento Que Yo Quiero Digo Números En el Momento Que Dos Verdes Y Dos Rojos Y Van Juntos Los Del Número Dos De Ancu Momento En Poi Yo Gano En Sieme Y Due Verde Y Due Rosso Que Ano Número Uno Y Due Verde Y Rosso Ano Número Dú Lo Hemos Entendido Y Otra Vuelvo A Dicir Colores En Otra Vuelta Cambio Posso De Colores Al Inicio Lo Digo Situaciones Sencillas Para El Equipo Cuando Van A Sacar De Banda Cuando Primero Lo Digo En Parado Al Inicio Lo Digo En Situaciones Semplices Para La Escuadra Como Puesto Es A Pala Ferma Un Rimesa Laterale Cuando Se Van Adaptando Lo Voy Diciendo En Cualquier Momento Y Lo Que Provoca Es Desorden Eso Que Es Difícil De Entrenar Porque Siempre Tendemos A Entrenar Todo Desde Orden Y El Fútbol Sala Es Puro Desorden Al Inicio Faccio Cosí Cuando Los Adaptan Comincio A Dirlo En Qualun Momento Y Quello Que Provoco Es Molto Disordine Y Noi Siamo Molto Tendenti A Lavor Su Ordine Y Futsal Vive Del Disordine Está Entendido Si Este Lo Haremos La Pratica Con Chico Questa Cosa Varemo Veder La Parte Práctica Con La Escuadra Domani 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 A Ver Aquí Partido Por Parejas Partida A Copie Dentro Del Mismo Equipo Hay Dos De Un Color Y Dos De Otro Dentro De Las Escuadras Son Due De Un Color Y De Un Altro Se Pueden Aplicar Diferentes Normas Se Pueden Aplicar Diverse Norm De Joko Aquí Hemos Puesto La Norma De Que No Puedo Pasar El Balón Al Jugador De Mi Color Con Lo Que Tiene Que Haber Mucho Más Apoyo Por Parte De Los Otros Tiene Que Haber Que Generar Espacio Y Buscar Siguiente Acción Buscar Continuidad Por Parte Del Que No Puedo Recibir De Cercare Sempre De Pasar Línea De Base Sobre Los Dos Posibles Receptores Nada En La Lettura Defensiva Per Cercare De Comprir De Línea De Pasaggio Su Imposibilitud De Receptores Que Veamos ¿Está Visto? ¿Eh? Dale A ver Partido Por Colores Los Que Están En El Círculo Amarillo Son Un Equipo Cada Uno Con Un Color Diferente Oñ Uno Con Color Diverso El Otro Equipo También Cada Uno Con Un Color Diferente Y Aquí Jugamos Con La Norma De Que No Puedo Defender Al Contrario De Mi Color Que Yo No Puedo Defender Al Contrario Que Al Mi Esteso Color ¿Qué harás Tú Si Vas De Verde Y No Te Puede Defender El Otro Verde ¿Qué harás Tú Si Hay La Magueta Verde No Te Pod Defender El Otro Verde Le Buscará Continuamente Con Valor ¿No? Andará Seguramente Apuntar Generalmente Acuerdo Del Mi Esteso Color ¿Qué va A provocar Eso? Muchísimos Ajustes En Defensa Pues Andrá Provocar Seguramente Multi Ajustes Defensivos Cambios De Marcación Cambio De Marcatura Ajustes Defensivos ¿Está Comprendido? Claro Aparte De Que Es Muy Exigente A nivel Perceptivo Es Muy Exigente A nivel De Perciación Cada Uno Con Un Color No Vale No Vale Con Dar El Valor Al Primero Que Viste Como Llego Hay Que Leer Bien A Quien Leer Leer Valor El Sviluppar Todo Que El Jocatore Puede Faire En Un Juego Real Vale E Este Hemos Empezado A Hacer Este Ano En Lle Equipo Y Gusta Mucho A La Juego Ad Esto Abbiamo Iniziato A Farlo Quest'anno Nella Mía Squadra E Piace Tantísimo A Mía Jocatrici Partido Por Contato Partida Per Contato Aquí No Hay Colores Especiales No Ci Acuera Del Jogo Real Si Tocas Al Oponente Con Valor Si Le Tocas Con La Mano Le Quitas El Vamo Si Tochi Al Jogatore Que Al Portatore De Pala Se Rieche A Tocarlo Con La Mano Le Toñi La Pala Solo Tocándolo Con La Mano Hay Una Excepción Que Solo Una Excepción Que Yo Le Toque Y El Esté Jugando Al Primer Toque Si Si Juego Al Primer Toque Y Yo Le Toco Prevalece El Valor Prevalece El Pase La Unica Excepción Es Que Si Yo Lo Esté Tocando Cuando Jogatore O Jogatrice Joga Di Prima Si Joga Di Prima No Vale La Régola De Tocarlo Porque El Tocarlo El Toco Di Prima Intensidad Másiva Intensidad Másiva En Defensa Defensa Tocarlo Y En Ataque Le De Vene Pum Pum Juego Rápido Y Apoyo Rápido Para Que Me De Muy Rápido El Juego Y En Ataco Joga Veloce La Pala Pero Apoyale O Jogo Generalmente Di Prima Pero No Far Me Tocare Está Comprendido El Capito Si Ahora Nos Quedaría Establecer Cómo Sanciono O Cómo Establezco La Recuperación De Balón Sacamos De Banda Sacamos Falta Mesa De Fondo Una Punición Sacamos De Puerta Depende También Lo Que Yo Quiera Trabajar Depende Siempre Que Nos Volvamos Laboral ¿Está Visto? Claro ¿Alguna Pregunta? Cualquier Domanda Seguimos Dale Este Es El Que Hemos Dicho Antes De Que Deben Tocar Los Cuatro Jugadores En Campo Propio Para Pasar De Medio Campo Esto Que Lo Teníamos Dito Prima Todos Jogadores Deben Tocar La Pal Del propio Campo Para Poder Entrepasar Al Campo Adversario Marcamos Como Regla Especial Que Todos Los Fuera De Banda Se Sacan De Portería Hacemos Como Regla Especial Que Hacemos Rimesa Lateral Si Fa Una Rimesa Del Fondo Cuando Empiezas A Hacer Esta Tarea Con Un Equipo Te Das Cuenta De Que Todavía No Se A Hora De Defender No Focalizan La Tensión En Un Jugador En Concreto Te Rendi Conto Que A Hora De Defender Non Es Que Focalizan La Defesa En Un Jogatore Concreto Y Poco A Poco Vas Viendo Como Ya Entre Ellos Se Comunican Y Ya Se Van Dos O Tres A Defender Al Que Falta Por Recibir Ellos No Mi Poco Dile De De Que Poco 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 Comincia Vede Que Hano Iniziato A Capire O Como Due O Tres Jogatori Van A Marcar Al Único Jogatore Que Hano Tocato La Pala Con Lo Que La Tarea Pasa A Ser Para Ese Jugador Super Exigente Porque Tiene Que Conseguir Recibir El Balón Cuando Los Defensores Prácticamente Van Todos A Por A Que No Reciba El Es Molto Exigente Porque Lui De Mover Si Per Farsi De Poter Tocare La Palah Aunque Si Lo Marcan Otro Jogatore La Hemos Comprendido Vemos Capito Si Bien Por Favor No Quedáis Con Dudas Cualquier Duda Cualquier Cosa Me Quedo Por Favor De Cualquier Dupio Cualquier Cosa Mi Potete Quiere Dale Bueno Esta Es Esta Esta Tarea Es Es Especialmente Indicada Para El Trabajo Del Contra Ataque Es 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 Indicado Es 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 El Contropied Y El Repie Para Las Transiciones De Transiciones Entre Nosotros Entre Los Entradores Muy Marcada De Trabajar El Contra Ataque Desde Situaciones En Las Que Ya Le Das El Balón Al Equipo Que Va A Contra Atacar De Elaborar El Contropied Cuasi Dándole La Pala A La Escuadra Que Fará El Contropied O Bien Por Filas 3 Contra 2 3 Contra 1 O Facendo De Refiles 3 Contra 2 2 Contra 1 O Con Tareas En las Que Ataca Una De Cada Equipo Para Rizzo De O Con Es El Chipsy Donde Generalmente Le Da La Pala Uno Le Da La Pala Altro Tipo Facendo No A 20 Bueno Pues Esta Tarea Nos Proporciona La Posibilidad De Trabajar El Contra Ataque Desde El Juego Real En Situaciones Ordenadas Y Desordenadas Cuesta En Vecho Esercizio Ci Permite Elaborar El Contropied Y Dar Juego Real En Situaciones De Juego Ordinante Y Disordinante ¿Cuál Es La Regla Que Condiciona La Actuación Del Juego Para Adelante Y El Pase Tiene Que Superar A Un Oponente Es Prohibido Dar La Pase Horizontale O Verso Dietro La Pase Debe Ser Solo De Alta En Avanti Debe Si O Si Pasare Un Jogatore De La Cuadra Adversaria Si No Puedes Realizar Un Pase Que Supere Un Oponente Y Que Vaya Hacia Adelante Tienes Que Relate Si Al Jugador Su Creatividad Su Eso La Valencia Para Sus Viernos El Pase Los Apoyos Por Delante De Balón La Bola Y Tuto Cuento Que El Jogatore La Capacita De Prender De Decisiones La Capacita De Ser Valiente Per Andar A Jogar Uno Contra Uno De Prender De Decisiones La Capacita De Fale Un Pasaggio Risquioso Si Os Estáis Dando Cuenta Pero También Le doy Casi Más Importancia A Lo Que Se Trabaja A Nivel Individual En El Jogador Si Os Estáis Dando Cuenta En Cada Ejercicio Os Digo Lo Que Lo Que Trabajamos A Nivel Colectivo Pero También Le estoy Dando Mucha Importancia A Los Aspectos Individuales Del Jogador Y Es Que Cada Vez Estoy Más Convencido De Que A Medida Que Los Entrenadores Vamos Adquiriendo Más Conocimiento Estamos Más Pendientes De Entrar Al Equipo Que De Mejor Al Jogador Y Me Parece Que Estamos Incurriendo En Un Error Yo Sono Molto Convinto Que Le A Tori O Ni Vuelta Se Dedican A Molto A Lenare Las Cuadras Y No Allenare Al Singular Jogatore Y Yo Sono Convinto Que Se Venga Facendo Un Error Eso Lo Tendremos Muy Presente En Nuestro Equipo Y Todas Las Semanas Y Prácticamente Todas Las Sisiones Hay Tareas Para La Mejora Del Jogador A Nivel Individual Aunque Luego En Segundo Plano Se La Prima Rallone De Cuella De Lamento Elaborar El Aspecto De Escuadra Del Símbolo Vale Hemos Entendido El ejercicio ¿Está Entendido? Si Bien Bueno Vamos Vamos Pasar Dejamos Ya El Juego Real Condicionado Y Pasamos Al Juego Real Adaptado Bueno Pues ¿Qué Diferencia Hay Con El Juego Real Adaptado Aquí Si Modificamos La Estructura Del Juego Antes Poníamos Una Condición Especial Ahora Modificamos El Juego Prima Mettevamos Una Condición En En Este Momento Modificamos La Struttura Del Juego Esto Permette Incidere En Determinados Aspectos Del Juego Provocando Más Repetición De Esos Aspectos Concretos Que Queremos Entrenar Provocando Più Ripetizione De Quegli Aspectos Concretos Che Noi Volhiamo Lenar Che Podemos Modificare Nel Juego Real Cosa Possiamo Modificare Il Número De Jogadores En Uno O En Dos Equipos Número Di Jogatori En Uno O En Due Escuadra El Número De Equipos Un Partido Con Tres Equipos El Número De Escuadra Podemos Fara Una Partida Con Tres Cuadra Las Dimensiones Del Terreno De Juego Todos Hemos Entrenado En 28 Por 20 De Dimension Del Campo Tutti Quanti El Establecimiento De Zonas Prohibidas Zonas En Las Que No Se Puede Entrar No Se Puede Jugar No Puede Pasar El Balón Modificar El Número De Balones Modificar El Condicionar La Forma De Finalizar Solo Vale Finalizar De Una Marea Determinada O Condicionar En La Manera De Finalizar Diciendo Que Podemos Solo Finalizar En Una Manera Determinada Bueno Muy Importante Si Yo Modifico Alguna De Estas Partes Del Juego Real Es Muy Importante Que Si Yo Modifico Cualque Parte De Questo Juego Real Si Yo Quiero Que El Juego Se Completamente Dentro De Vuestro Es Hercicio Tengo Que Tiene Que Conocer Tengo Que Asegurarme Que Conocen Los Motivos Por Los Que Cambio El Juego Y Para Que Es Cuál Es El Objetivo Yo Debo Saber Que Que Conoce Y Motive Y Cambio El Juego Eso Significa Que Nosotros Tenemos Que Tener Claro Que Si Yo Meto Una Variante Es Para Trabajar Un Aspecto Concreto No Es Por Variar Simplemente El Entramiento Yo Debo Capir Que Si Yo Meto Una Variante Es Que Voy El Un Aspecto Concreto No Es Solo Dar Una Variación El Juego Tiene Que Tener Claro Por Que Hemos Modificado El Juego Y Que Busco Con El Debe Aver Que La De De Que 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 Estou Chercando Vamos A ver Algunas Algunos Ejemplos De Movedere Uno Due Siempre El Partido Con Dos Mamones Partida Con Due Padone Este Partido Se Juega Comenzando Con Un Saque De Cada Portería Esta Partida Inicia Con Una Rimesa Y Fondo Y Hay Una Regla Muy Importante Que Se De Cumplir Y Que Los Jugadores Deben De Respetar Una Régola Molto Importante Llegatoria Deben Respetar Y Es Que Si Yo Estoy Disputando Un Balón Con Él Y A Lui Le Va Fuera La Pala Yo No Puedo Irme A Por El Otro Que Está Dentro Tengo Que Rápidamente Meter Ese Balón En Juego Para Que Siempre Haya Dos En Juego Yo No Puedo Andar A Prender La Pala Sino Que De Súbito A Prender Lo Objetivo Es Que Durante El Piu Posible Tempo Chisiano Sempre Due Palón Dentro Del Campo Es Una Tarea Ideal Para El Trabajo De La Finalización Y Para El Trabajo Sobre Situaciones Disordenadas Pero El Labor Ideal Pero Un Labor Disordinado Mira Os Cuento Como Anécdota Que Esta Tarea La Empezamos A Trabajar Porque En La Liga Española Había Un Era El Más Desordenado Del Mundo Mira Cuanto Cuesto Anécdoto Que No Habíamos Iniciado A Fale Cuesto Es El Chicho Cuesto Labor Porque En La Liga Española Donde El Campeonato Era La Escuadra Que Era La Escuadra Desordinada Del Mundo No Voy a Decir El Nombre Del Equipo Pero Un Equipo Con Jugadoras Muy Buenas A Nivel Individual Pero Totalmente Quique Que En Un Momento Lashaban De Defender Lashaban De Atacar Lashaban De Correr Molto Disordenado Y Empezamos A Trabajar Este Tarea Cuando Nos Ibamos A A A A A A Acostumbrarnos Al Desordenado De Todo Habíamos Iniciado A Fale Cuesto Sercicio Cuanto Sapevamos Que Nos Afrontare Vuesa Escuadra Que Era La Disordinada Partido Con Tres Porterías Dos Equipos Completos Y Un Comodino Partido Con Tres Portes Due Escuadra Completa Un Joven El Gol En Esta Portería Vale Uno Y El Gol En Estas Porterías Vale Dos El Gol En La Porta Del Centro Vale Uno En De Porta Normale Vale Due Como Regola Adicional Tengo que decir Que el gol Desde fuera Del área Vale Tres Cada Equipo Defiende Una Portería Y Ataca Las Otras Dos Serán Continuamente Situaciones De Superior Numérica Sobre Las Dos Porterías Ideal Para Trabajar El Segundo Palo Ideal Para Trabajar La Finalización Ideal Para Elaborar El Segundo Palo Para Elaborar La Finalizaciones Y Para Elaborar La Defesa De La Porta Como Regla Que Tenemos Que Tener En Cuenta Es Que Si Recuperas El Balón Defendiendo La Portería Del Centro Como Regola De Recupero La Palo Defendiendo La Porta Del Centro No Puedo Atacar Esta misma Portería Hasta Que No Lo Tocado Dos Compañeros No Puedo Atacar Las Tercas Portas Fino Que Nos Lo Han Tocado Dos Jogadores De La Mía Escuadra Esta Tarea Me Gusta Especialmente Porque Nos Permite Trabajar Un Aspecto Táctico Difícil De Trabajar Con Otras Tareas Esto Me Pese Mundo Porque Nos Permite Elaborar Un Aspecto Táctico Difícil De Elaborar Con Antes El Chilzi Que Es La Sorpresa Como Medio Táctico Que Es La Sorpresa Como Medio Táctico Enseñar Al Jugador A Ser Pillo A Inseñar Al Jogatore A Ser Furbo A Far Capire Que Magari Stai Atacando Una Porta E Subito Atacai L'altra Yo A veces Que Le Digo A L Jogadores Que Este Deporte Es Un Deporte Para Mentirosos Yo Molte Vot Le Digo A Mio Jogatrici Que Questo Sport E Un Sport Para Pujard Cuanto Mientes Mejor Juegas Cuando Più Dici Pugie Mio Jogui Y A Que Te Enseñan A Mentir Jogu E Questo Esercizio Ci Enseña A Tire Pugie Jogando Vamos A Porda A Ver Esta Es Una Tarea En la Que Jugamos En Cada Equipo 6 Jogadores De 6 Jogadores Uno Siempre Tiene Que Estar Fuera Uno Debe De De Sempre Fuori Donde Quiera Por Donde Quiera Fuera Por Puede Estar Aquí Puede Venir Al Fondo Puede Venir Donde Quiera Y Estamos Jugando Y Cuando El valor Lo Tienen Los Verdes Y Cuando Uno Se Sale Este Entra Es Una Tarea Para Trabajar La Toma De Decisiones Para Trabajar La Inteligencia Del Juego Para Trabajar También La Sorpresa La Superior La Superior De La Es Un Este Caso Lo He Dibujado De Transformar Que Recibe El Balón Pero Podría Podría Salir Este Y Podría Salir Otro Y Entrar Uno Que No Recibe Balón No Pasará Y En Nuestro Caso Diseñar Todos Vuestros Llegadores Para Capire Que Prende La Pala Subito Pero Potre De Ser Un Otro Tipo De Situación Y No Tiene Que Haber Un Límite De Pasas Para Entrar Y Salir A Veces Los Jugadores Juegan Con Eso Y Uno Sale Otro Entra Un Pase Más Ahora Salgo Yo Y Entra Otro Y Están Entrando Y Saliendo Otra Forma De Trabajar El Juego Desordenado Una Al Trabajar El Juego Desordenado Que Insisto Si Analizáramos En Los Partidos Cuánto Tiempo Estamos Ordenados Y Cuánto Tiempo Estamos Desordenados A lo mejor Nos daríamos Cuenta De Que Trabajamos Demasiado El Orden Y Muy Poco El Desorden Insisto Que Si No En Una Partita Cuánto Tiempo Joguiamo Ordinati Y Cuánto Tiempo Joguiamo Disordinati Magareche Rendiremos Conto Que Dobbiamo Laborar En Moltos Disorden A Que Todos Los Que Estamos Aquí Queremos Jugar Queremos Que Nuestro Equipo Juegue Con Orden Y Os Comento Que Tutti Puede Que Siamo Juego Que Nuestra Escuadra Joga Con Orden Lo Conseguimos Ruchamos Faro Muchas Veces No Molte Volte No Pues Hay Que Entrenar El Desorden También Que Soñan Que Allen El Desorden Que No Sea Una Situación Extraña Esa Es Situación Especial Para Trabajar Las Situaciones De 5 A 4 Aquí También Hay Un Juego Fuera Y En Este Caso Cuando Se Le Da El Balón Cuando Los Verdes Den El Balón A Este Jugador Entra Como Protero Jugador No es obligatorio darle el balón, pueden hacer un ataque sin fico para cuatro De hecho lo que tiene que decir el equipo es que si se viene un rojo aquí para que no jueguen con él son cuatro para tres Lo que debería leer la escuadra es que si un jugador de la escuadra rosa va a cercare de no hacer la palla al jugador que está fuera y la mi escuadra puede atacar en un cuatro contra tres Lectura del juego y decidir cómo atacar dependiendo de lo que haga el equipo contrario Lectura del juego y presa de decisiones dependiendo de lo que hace la escuadra adversaria Bueno, esta es una tarea muy conocida pero un clásico y por eso la he incluido Partido en 20 por 20 para dos toques Y aquí el objetivo es trabajar las estrategias Y aquí el balón sale continuamente de banda, sale continuamente de esquina Con la pala constantemente fuera, abriamos rimesa de fondo, rimesa laterale, calcio d'angolo En ocho minutos de tarea se sacan 15-20 estrategias perfectamente En ocho minutos de ejercicio podemos hacer 15 o 20 palones Y aquí podemos establecer reglas especiales, o sea, podemos establecer como regla que Toda la vez que el balón sale afuera se saca de esquina, toda la vez que el balón sale afuera se saca de banda corta, toda la vez que el balón sale afuera se saca una falta Podemos poner las reglas que queremos, podemos decir que cada pala que va fuera hay un calcio de ángulo Cada vez que va fuera hay una rimesa lateral Tú te vas a elaborar en el palín activo ¿Vale? Está... Venga, pues vamos Bueno, a ver, este es un modelo de entrenamiento que entra dentro del juego real adaptado Pues esto es un modelo de entrenamiento que entra dentro del juego real adaptado Lo llamamos los ataques continuados Y os liquiamos ataques continuativos Y esto lo tenéis aquí en la documentación, pero no lo voy a dar ahora porque lo voy a dar en la práctica Cuesto lo ha hecho la vete cuida en el documento y que después olvidaremos Mas no lo fará obedele ahora, pero es que lo fará obedele en la práctica Y en la práctica vamos a ver los ataques continuados Bueno, así os voy a decir una cosa Para mí hay pocas formas de entrenamiento en las que haya conseguido tanta intensidad Tanta concentración Y que se mejore tanto la capacidad de sacrificio en defensa como por eso el modelo de entrenamiento Y la única cosa que voy a decir es que en pocas entrenamientos Yo solo he usado a haber tanta concentración, tanta intensidad Y tanta capacidad de sacrificio como cuando hacemos este tipo de entrenamiento Pero voy a dejar un poquito con la incertidumbre para la práctica Pero yo no me dico niente, no me descubro niente, así lo veríamos en la práctica Dale, dale Bueno, estos son ejercicios que vamos a hacer en la práctica, dale Más ejercicios de ataques continuados y más ejercicios de ataques continuados Esos tres los vamos a hacer en la práctica y los vais a tener ahí en la documentación Pues tres ejercicios que lo haremos en la práctica Pues sí que habré en el documento ¿Habéis entendido la diferencia entre juego condicionado y juego adaptado? Habíamos capítulo de diferencia entre juego condicionado y juego adaptado ¿Alguien no lo tiene claro? Si hay cualquiera que no ha chiaro vuestro concepto Está entendido, ¿no? En el juego condicionado una norma condiciona el juego a nivel individual o colectivo En el juego adaptado modificamos la estructura del juego para que se repitan más veces determinadas acciones En el juego condicionado una norma cambia de condición a la manera de jugar el colectivo En el juego adaptado una norma modificamos la estructura del juego para que se repita más una situación de juego ¿Listo? Vamos a ver la tercera forma de modificar el juego real Esta manera de modificar el juego real Que es el juego modelado El juego modelado El juego modelado Dale Dale, a ver Muy rápido, voy Aquí no hay ninguna modificación en el juego real No hay ninguna modificación en el juego real A excepción del tiempo No jugamos dos tiempos de 20 minutos a la hora No jugamos dos tiempos de 20 minutos a la hora Se trata de representar determinados momentos del partido Cerchamos de representar determinados momentos de la partida Y aquí no trabajamos sobre aspectos técnico-tácticos como objetivo principal Aquí lo que tratamos es de regular el comportamiento del jugador en esos momentos de juego Cerchamos de regular el comportamiento del jogador en cuen momentos del jogo Enseñar al jugador a jugar la segunda parte cuando empieza ganando de uno ¿Cuántas veces no nos ha pasado que decimos Llevo tres partidos seguidos, que llego al descanso ganando y en los primeros cuatro minutos me empata? Enseñar al jugador a jugar el segundo tiempo si estamos vinchando Y que el míster Juan de Bolsa, que es suceso de Magari en tres partidas consecutivas Estaré vinchando cuando finito el primer tiempo En los primeros tres minutos del segundo tiempo se parellaron la partida Vamos a dar experiencias al jugador para que sepa regular el comportamiento en esos momentos Debemos dar un poco de experiencia al jugador Con si lo que llegue a regular el comportamiento en cuen momentos del juego El técnico debe cuidar todos los detalles El técnico debe curar todos los detalles Es como si fuéramos a representar una obra de teatro exactamente igual a lo que pasa en la competición Es como si no y andremos a un ópera del teatro A fábrica pide que lo que pues sucederá en la competición Con todo lo que hay en la competición Con todo lo que hay en la competición Os puedo decir que este modelo de entrenamiento en la NBA Posible que pues este modelo de entrenamiento en el NBA Lo hacen con un DJ Lo fano con un DJ Con una mesa de mezclas Misqueando la música Y durante la semana No hay música Una mesa de mezclas música pero no hay música Ah, che un che en el tablo Pero le fano la misca de la música Lo que utilizan son los cánticos Los insultos Esos cánticos que tiene la ficción contraria Contra la que vamos a jugar hacia nuestros jugadores Los tienen grabados Los tienen grabados Y los ponen para que el jugador se habitue durante la semana A todas las burradas que le van a decir en el partido No hay música No hay música Son los insultos Los cantos que hacen los tifosos de la escuela adversaria Con sus jugadores durante la semana Son preparados a todo lo que verán Todas las cosas que verán darte el día de la partida Están regulando el comportamiento del juego Están regulando el comportamiento que habrá el jugador el día de la partida Están cogiendo la idea de lo que es el juego modelado Habíamos capito la idea de lo que es el juego modelado A partir de ahí podemos generar un montón de situaciones En cualquier momento en cual Puseamos faletante situación Los últimos 3 minutos ganando de uno con 5 faltas Y en los últimos 3 minutos Están jugando de un gol Y habíamos 5 faltas Los primeros 5 minutos de partido En los que el objetivo es no encajar el gol y no hacer faltas Y en los primeros 5 minutos de la partida El objetivo es no prender el gol Y no hacer falta Jugar un partido En el que a partir de un gol Jugar en la partida Los dos equipos empiezan 0-0 Y a partir de un gol Quedan 3 minutos para jugar de 5 y tratar de igualar Inicia la partida Y fa el primer gol De algún momento en poi Rimando en los 3 minutos Y la escuela debe jugar en 5 contra 4 Debe chocar y de para el gol ¿Están cogiendo la idea? Llevo capito un poco de idea ¿Sí? Dale Bueno Sigue Bueno Aquí con... Dale para atrás Dale para atrás Los partidos por marcador Es parte del juego moderado El partida El marcador de la partida Yo organizo a 12 equipos en el entrenamiento Y organizo 2 escuadras en el entrenamiento Y las reglas son las siguientes Y las reglas son las siguientes Por ejemplo Si yo quiero trabajar Sobre todo sobre mi defensa alta Yo voy a laborar Sobre mi defensa alta Empezamos los dos equipos Haciendo defensa alta Iniciamos las dos escuadras Haciendo defensa alta Con 1-0 El equipo que va ganando Pasa a defensa media Cuando faño el primo gol La escuadra que está vincendo 1-0 Pasa a difensa de la centrompa Si consigue 2 goles de ventaja Pasa a defensa cerrada Si riesce a 2-0 Pasa a defensa que usa Si consigue 3 goles de ventaja Los equipos obligados a jugar de 5 Si 3-0 La otra escuadra debe jugar el gol por 10 Si marca de nuevo El equipo que va ganando Muerte súbita Ya terminó el partido Empezamos de 0 Se vinche 4-0 la partida A la escuadra Muerte súbita A vinto Y iniciamos 0-0 la partida Si el otro va empatando Volvemos a la situación anterior Si el otro pareja Torneamos indietro A la situación precedente De tal forma que durante 20 minutos de juego Los equipos defienden alto, medio, bajo Van cambiando su forma de defender Van cambiando la forma que hay de atacar Esta mañana En 20 minutos de entrenamiento De dos escuadras Podremos cambiar la manera de atacar De defender En toda la situación del joven Como pasa muchas veces en la competición ¿No? Como molte volte pasan en la competición real Que el equipo contrario te cambia la forma de defender Y tú te tienes que adaptar Y rápidamente atacar de otra manera Ya no van a atacar como estabas atacando hace dos minutos La otra escuadra te cambia la manera de defender Y tú te debes adaptar Y debes cercare Y obviamente atacar de una manera diversa Porque loro no están a defender igual Y también con el juego modelado Podemos trabajar sobre lo que se llaman Las estrategias reactivas Aunque con el juego modelado Podemos elaborar Eso fue lo que se llama Nuestra estrategia reactiva Que es Hacer que un equipo defienda Como eso lo hemos hecho yo creo de todos Hacer que un equipo defienda Como me va a defender el otro equipo O me ataque Como me va a atacar el otro equipo Para que la escuadra me defenda Como me defenderá la escuadra adversaria En la partita O me ataque Como me atacará la escuadra adversaria En la partita Nosotros esto lo hacemos Una vez a la semana Siempre Digamos que la metodología es Que las jugadoras ven Unos vídeos Sobre cómo defiende Sobre cómo ataca El equipo contrario O cómo defiende Me aseguro de que comprenden Cuáles son los puntos fuertes nuestros Que tenemos que reforzar Para esa situación Y a partir de ahí Trabajamos el entramiento Del juego real Sobre esa misma situación Hoy vamos a hacer una vuelta A la semana Y hoy vamos a ver un vídeo A la escuadra De la escuadra adversaria Para hacer capir Dónde son los puntos fuertes Y de alguna manera A asegurarme Que no capito Cómo estará la manera De jugar De la partita De la partita De la partita De la partita Estos son diferentes ejemplos Que ya he comentado Estos son los ejemplos Que habíamos ya visto Dale El comienzo de la segunda parte Ya lo he dicho Y bueno Esto sería Ya lo he dicho también El juego real Y a partir del gol Tres minutos Para 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 Bueno Bueno Bueno